¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Total Accurate Battle Simulator! ¡Estamos aquí, en la nueva actualización! ¡Gente, tenía unos cuantos vídeos preparados y por fin, por fin, ya los he soltado, por así decirlo! ¡Ya los habéis visto y estamos aquí, listos y preparados para mostrar los nuevos! ¡Madre mía, que ha pasado aquí para mostrar los nuevos superpoderes! ¡Dios mío, vamos a empezar con los Jans, madres son capaces, gente! ¡Les han añadido la capacidad de levantar muros de hielo viral! ¡Dios mío, y de encerrarse con su rival en el círculo de la muerte! ¡Madre mía, que no se ve nada, no se ve nada! ¡Y se lian aguantazos, hachazos! ¡Y además, tienen otro superpoder! ¡Modo ira activado! ¡Esto lo vimos en el directo, gente, pero lo vimos muy por encima y quería hacer un vídeo centrándome específicamente en los nuevos poderes! ¡A lo mejor lo he subido antes, no lo sé! ¿Es posible? Porque tenía unos cuantos vídeos de mods grabados, un par de ellos, y bueno, pues sacaron la actualización y primero tenían que subir los vídeos, no sé lo que habría hecho, gente. A lo mejor estáis viendo esto antes o lo estáis viendo después, no tengo ni idea. Gracias, porque esto es unos días antes de subirlo, ya sabéis, pero bueno, quería hacer un vídeo sobre todo centrándonos en las nuevas habilidades. Los nuevos superpoderes que vimos un poquito por encima en los directos. ¡Madre mía, pero por qué se vuelven así, del color de la oscuridad! Y quería tener un vídeo cortito especificando absolutamente todos los poderes. Así que venga, gente, en primer lugar, ya habéis visto, ya habéis visto los nuevos jefes vikingos. Tienen el poder de levantar muros de hielo. Mira, luchan contra sus enemigos y cuando se enfadan, levantan las hachas y van. ¡Oh! Se levanta un muro de hielo gigante que deja, le deja encerrado con él. Le han aumentado muchísimo el poder, los puntitos para invocarlo, ¿no? Porque ahora es mucho más poderoso y después, cuando tiene poquita vida, yo creo que se cabrea y empieza a meter golpes muchísimo más rápido. ¡Toma! Empieza a meter hachazos ahí con el poder de los osos, el poder del oso. Mira, mira, mira cómo va. ¡Ay, Dios mío! Y cuando se, cuando se, cuando se cansa, se vuelve la oscuridad, lo posee. O que, o esto es un poco un bug, ¿no? Yo creo que esto es un bug. ¡Hala, mira, ya volvió a la normalidad! ¡No lo sé, gente! Pero los nuevos poderes molan muchísimo. ¡Ganan, Dios! ¡Vaya palo lo ha metido en toda la nariz! En toda la naricilla, ¡Dios mío! Venga, gente, primer poder. Han remodelado muchas cositas, muchos pequeños cambios, pero yo quiero centrarme sobre todo en los superpoderes. Porque han añadido superpoderes y habilidades finales a muchas tropas que ya existían. Así que quiero centrarme sobre todo en eso. ¡Vamos! Los primeros han sido los Jarls. Los voy a ir enseñando, gente, según los vaya leyendo en la lista de la actualización. A ver, a ver, a ver, vamos a entrar a un mapita aquí gigante. Y el siguiente es... Pues si no, ¿qué narices, gente? Vamos a hacer un repaso completo, más o menos, de lo que es la nueva actualización. En primer lugar, a ver, a ver, vamos a ir deprisa, deprisa. Porque esto, los tíos estos les han modificado un poco el coste para que valgan menos, ya que son unos debiluchos. Vale, esto ya está hecho, venga. ¡Al mamut! ¡Le han aumentado! ¿Recordáis que le pusieron... ¡Ay, Dios mío! Ha salido un mamut con la trompa como con la cabeza pequeña. ¡Qué extraño! ¿Recordáis que le pusieron una nueva habilidad de la carga gigante? Pues ahora es capaz de hacerla muchísimo más cerca. Y si tiene la cabeza diminuta, te pega más fuerte con los cuernos. Antes de cerca no la hacía, ahora la hace también de cerca. Mira, ¡oh, toma! Y te mete un trompazo y te... Y a veces, a veces te mete como un placaje espectacular el mamut, que lo vimos también en el directo. Pero quería que quedara aquí bien asegurado en un vídeo. Porque en el directo, bueno, pues mucha gente no lo ve, mucha gente no lo sé. Mira los pisotones que mete el mamut, ¿eh? Le han hecho... Mira la cabeza que tiene ahora, mucho más grande. Y a ver, a ver, a ver, mira, 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 eso era, ¿no? Eso es, que hace una carga estando muy cerca. Antes simplemente la hacía al principio, al principio y ya no volvía a hacerla. ¡Toma! Vaya pisotones que mete, ¡madre! Venga, vale, esa carga es la que le han puesto. ¡Perfecto! ¡Siguiente! Creo que han aumentado el daño de los granjeros. Gente, los granjeros son muchísimo más poderosos. Los pinchos meten un daño brutal y han corregido las explosiones de los cuervos de los espantapájaros. A ver, a ver, a ver, venga, a ver. A ver esos pinchitos, a ver esos pinchitos, a ver esas orcas, a ver esos cuervos. ¡Madre mía, madre mía! Ahora explotan los espantapájaros muchísimo más fuerte y muchísimo más... Como que lo han corregido, no lo sé. Mira, mira, mira. ¡Hola, hola! Vale, impacto directo. Impacto directo. Mira, se choca la cabeza contra el escudo. ¡Ay, ay, Dios mío! Oye, oye, sí que los han vuelto más inteligentes a los espantapájaros. Que ha hecho ahí un rodeo brutal. Y bueno, estos siguen pinchando. ¡Ahí, toma! Vale, perfecto. Siguiente. Vamos rápido, vamos rápido con las cositas simples. Que no hace tiempo, gente. En los medievales, los bardos ahora dan vueltas en círculos. A ver, a ver, a ver, a ver. En vez de irse hasta el infinito y caerse. Pues el tío empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar. No lo alcanzan nunca el pobre. Y empieza a dar vueltas en círculo. ¡Corre, bardete! ¡Corre! ¡Corre, bichín! ¡Ay, Dios mío! ¡Siguiente! ¡Minotauro! Gente, el Minotauro le han aumentado el daño del cabezazo. Le han aumentado el daño del cabezazo. Y el rango de la carga. O sea que ahora, ahora, mira lo lejos que está, ¿eh? Mira lo lejos que está. Y ahora te puede pegar el cabezazo desde ahí. Y llega a China. ¡Vale, perfecto! ¡Toma! Y se la mete también ahí de... Madre mía, que mal ha sonado eso. No, no, no iba a decir... Se la mete de cerca, iba a decir... Y también te mete unos cabezazos de cerca. ¡Brutales! ¡Espectacular! Venga, vamos, mi Minotauro. Muy bien, ya se los ha cargado a todos. Va aplastando, cabeza, dando cabezazo. Madre mía, ¿dónde lo han mandado? A ese, a ese pobre. ¡Toma! ¡Cabezazo mortal! ¡Venga, perfecto! ¡Siguiente! El Jarl. Vale, ese ya lo hemos visto, gente. Vamos a ir en orden. Menos mal que está puesto en orden. Bastante cómodo, la verdad. Nos pone incluso que lo han hecho un poquito más alto. Y lo han hecho el jefe de esta facción, ¿vale? Le han añadido a lo mejor que 20 centímetros. El tío para que sea más alto. Para que intimide más. Y bueno, pues los superpoderes que ya hemos visto al principio. Bueno, con esto hemos empezado el muro de hielo y la furia. Cuando se cabrea empieza ahí el modo furia. ¡Te mato, te mato, te mato! Y multiplicará por dos la velocidad de ataque y el daño no lo sé. No lo sé, pero se dan unos guantazos. Los tíos espectaculares. Y cuando se acaba se vuelven y se van al mundo de la oscuridad. ¡Oh! ¡Toma, vaya palo lo ha metido en la cabeza! En la facción japonesa han aumentado la vida de las señoritas que van aquí abajo. Para que resistan un poco más y el dragón aguante. ¡Mira, mira, mira! Que lleva media hora aquí el fuego y que no se muere. Ahora, por fin. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que han quedado vivas. ¡Han quedado vivas! ¿Veis? Después de la llamarada han aumentado la fuerza de las que van detrás. Para que el dragón aguante. O por lo menos las... ¡Uy, Dios mío! Esto que va echando fuego. Que va echando fuego. Que se va quemando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Aguantado! ¡Se han aumentado! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Vaya patadón! Estas también son buenas taekwondistas. Y oye, que le prende fuego. Que el herido se ha quedado como ardiendo y ha prendido fuego a su rival. Pero le ha pegado un golpecito ahí en la oreja y se le ha cargado. ¡Qué cosa más rara! No, pues esto no lo pone. Dicen que han aumentado la vida un poquito de los últimos tres. De los que llevan al dragón. Los últimos tres para que aguante más el dragón. El primero se muere más rápido. Siguiente. Es la facción de los piratas. Han cambiado a los arponeros. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerlos contra unos cuantos hombrecitos de estos. Tal que así que estén un poquito más lejos. Porque a los arponeros, gente, le han añadido... Madre mía. Le han aumentado todo el daño. El daño del golpe. El daño del tiro del arpón. Esto lo han aumentado. Eh, le han aumentado el daño cuando pega con esto y cuando pega patadas. Mira, toma. Ese daño lo han aumentado un poquitín. Han aumentado su vida y han aumentado su velocidad de ataque. O sea que ahora pega también muchísimo más rápido. Pero si el arponero era el perfecto cazador de gigantes. Toma, vaya patada. Le ha metido. Vamos. Mira, ahora te mete una patada cada segundo. Le pega ese de delante con el otro. Le pega ese. Le pega otra patada. Oye, pues sí que han aumentado el... Pero la velocidad de ataque es una barbaridad, eh. Que se los cargan a todos. Que se los cargan a todos. Pero... No, no, no. Pobrecito mío. No, arponero. Más rápido. Más rápido, compañero. Ahí. Vale, eran demasiados, gente. Pero bueno, lo han cebado, eh. A lo mejor lo tenemos que probar cazando otro Kraken que me encuentre en algún mod. Gente. A ver, en la facción del salvaje oeste. Las facciones que me voy saltando no tienen actualización, eh, gente. Creo. A ver, a ver, a ver. Han aumentado. El daño. Tanto de la dinamita como el lanzamiento que lo tira más lejos. Como los puñetazos de la señorita. Y también han mejorado. A ver, a ver dónde está la ametralladora. La ametralladora la han mejorado. Ahora dispara muchísimo, pero que muchísimo más rápido. Y no han aumentado el daño también. A ver, a ver, a ver, a ver cómo se mueven. A ver cómo se mueven. Las chicas disparan. La dinamita la tiran desde mucho más rápido. Son más precisas. Y los guantazos que te meten son mucho más poderosos. ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! Pero bueno que han salido volando. ¡Dios! Vaya guantazo mutuo que se han metido. Gente, espectacular. A ver, a ver, a ver. Y disparan muchísimo, pero que muchísimo más rápido. ¡Han aumentado muchísimo la velocidad! ¡Han aumentado muchísimo la velocidad de la ametralladora! Aunque bueno, es que la ametralladora hace... No hace apenas daño. Y creo que es bastante más precisa también. Dispara ahí un poquito los tiros. Bueno, aunque esta no, esta tira un tiro para arriba, otro para abajo No lo sé A ver, gente, vale, pero esto son mejoras secundarias A ver, vamos a entrar a otra mejora también que mola muchísimo Han bajado un poquito Lo que viene a ser el valor del superboxeador Que antes valía 100.000, ahora simplemente vale 10.000 Y le han añadido, aparte de esos nuevos ojazos luminosos y brillantes Le han añadido una nueva habilidad, gente Cuando se enfada, se va para atrás Da un super salto, recarga poder en sus puños Y... ¡Oh! Dios mío, le han añadido un super puñetazo Esto mola muchísimo, gente Cuidado, cuidado, mira, mira, mira Aparte del aura esta también Del aura de los nuevos... ¡Oh, toma! Madre mía, madre mía, la paliza inglesa no A ver, a ver, a ver Volvemos a recargar el puño de nuevo Necesita estar a cierta distancia ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Recarga el puñetazo, compañero Mira, mira, se lo va a recargar ¡Toma! Bueno, a volar Y esto, por supuesto Si se lo damos a un grupo de soldaditos Lo revienta Pero de una manera espectacular Este es otro de los nuevos superpoderes, gente A ver, recargamos Da el puñetazo, compañero Da el puñetazo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! Recarga el poder en su puño ¡El superboxeador! ¡Y... ¡Bow! ¡Dios! Es un Falcon Punch Madre mía, cómo han salido todos los pobres soldaditos Toma, 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 toma Madre, lo que pasa es que no hace mucho daño, ¿no? No se ha cargado a ni uno, tío No lo sé ¡Oala, venga, a volar! Madre mía Recarga otra vez el puño Madre, se lo ha dado a uno solo Se lo ha dado a uno solo Y lo ha reventado Pobrecito Ese es otro de los nuevos Superpoderes, gente, está increíble A ver, ¿qué más? Vale, gente Más cositas a este arquero, le han Aumentado la velocidad de ataque A este faraón, también le han Hecho mejoras, ahora dispara más rápido Los hechizos y Tiene más poder, las criaturas Que estén dentro no pueden Atacar mientras estén Dentro del círculo, al mago Le han hecho una pequeña mejora Ah, no, le han aumentado el daño Con el poder de la espada Y le han bajado un poco el daño de la explosión Cuando lanza su rayo láser Y nos falta Thor, que le han Hecho también una pequeña mejora para desviar Los proyectiles con mayor precisión A ver, a ver, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? En primer lugar empiezan estos que le han aumentado la velocidad De ataque, ah, no, han empezado los magos A ver, ay, Dios mío, ya lanzó El rayo Thor Se han quedado tonísimos Estos se han matado Los faraones que han hecho ¿Qué han hecho los faraones? No tengo ni idea No tengo ni idea, gente Pero bueno, que son poderes secundarios ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía, pobre mago! Ay, yo solo quería hacer un pequeño repaso A ver los faraones que hacen Que no los he visto Hacen que sus enemigos se arrodillen Y lo bueno Lo bueno, porque los faraones Sí que me parecían un poquito inútiles Es que Si están dentro del círculo ahora No pueden atacar Y mira, parece que han aumentado También el daño, eh Parece que han aumentado también el daño Porque se han muerto al instante No sé Qué cosa más rara, de verdad Y venga, gente Porque vamos a entrar ya en lo más épico Entramos ya en la facción secreta En primer lugar Los tíos estos Que los vimos en el directo Pero pasó solo una o dos veces Tienen un nuevo poder oculto Solo algunos son capaces de activarlo A ver, a ver, a ver Madre mía, madre mía, madre mía Cuando suben hacia arriba Solo unos pocos Son los elegidos Son los elegidos Empiezan a arder Se transforman en meteoritos Y caen hacia abajo A toda velocidad Y pum Explotan contra el suelo Como mola Se transforman Suben hacia los cielos Y se transforman en meteoritos Y aaaah Pum Pero caen a una velocidad increíble Meten un acelerón Toma, toma Y crean las pequeñas explosiones Que hacen un daño brutal Vale A estos tíos A las señoritas estas De los que llevan las bombas estas También le han mejorado Le han añadido un super salto Toma Para que salten Y sean el doble de psicópatas Gente Mira, mira, mira Van así, van así, van así Y cuando se van a cruzar Aaaaah Dando un salto Y toma Madre mía Vale, gente Cuidado, cuidado Madre mía A los Skyrims También los han mejorado Le han mejorado La potencia de los gritos Madre mía Pero mira Donde los han mandado Pero bueno Si que han mejorado La potencia A los Maze Spinners Les han incrementado El daño Y a los verdugos Les han añadido Un salto Y ahora Sus hachas Son mucho más precisas Toma En toda la cabeza Son muchísimo Mira, mira Saltan y pegan Tío Mira, mira, mira Saltan hacia el cielo Aaaaah Dios Oye tío Como molan Como molan Están mucho más locos Salten y mira Mira, mira, mira Aaaaah Como Ahí le dan Siempre en la cabeza Tío Les han aumentado La precisión Del golpe del hacha Y ahora pueden saltar A ver, a ver, a ver Toma Dios Pero si es que le da Siempre en toda la cabeza En todo el cuello Madre Y estos Estos ahora tirarán Con todo el mundo A lo mejor ahora Son capaces de mover A un gigante No lo sé Olo Venga A tu casa Bicho Y burro Es que los nuevos saltos De los verdugos Están espectaculares Mola muchísimo Vale, gente Han cambiado también Al samurai gigante Y a los lanzadores De hachas de hielo Ahora no afectan A sus compañeros Tienen más precisión Pero les han bajado Un poco la velocidad A la que las lanzan Y Ay, Dios mío Cuidado 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 Aparte de que las hachas Son nuevas Y tienen unos efectos Muy chulos Tienen como una estela azul Muy bonita A estos tíos Les han añadido Que peguen Con la espada Más a menudo Oh, cuidado Repelen proyectiles Gente Aunque no todos Creo que también Repelen proyectiles A ver Como los samuráis normales ¿No? Repeleran de uno en uno Si le tiran 27 flechas de golpe Pues le dan en los huevillos Al pobre Y en el culo también También le han bajado Un poco la vida Y bueno Tarda un poquito más En dar el golpe El golpe contra el suelo Ese golpe Tarda un poquito más Pero ahora pega Muchísimos más golpes Con la espada Así que Espectacular A ver Y estos tíos Han aumentado la precisión Un montón Cuidado Cuidado Venga Pero tardan un poquito más En disparar Cuidado Toma Congélalo Madre mía Congélalo Vamos bien Dios mío ¿Quién va a ganar De los dos equipos? Toma Ah chavo en toda la cara Venga a tu casa Y por último Vamos a acabar ya Y vamos a ver Los mejores superpoderes Gente En primer lugar Esto sí que sí Los vimos en el directo Esto sí que sí Los vimos en el directo El Vlad El empalador Le han añadido El nuevo poder De empalar A todas sus víctimas Gente Madre mía Ya veréis Esto lo vimos en el directo Para los que no lo hayáis visto Es que quería tener un vídeo Concentrando Todas las nuevas Mejoras Todas las nuevos cambios Por si acaso Habíamos Por si acaso Se me había olvidado alguna Vi que en el directo Se nos olvidaron poquitas Pero de todas formas Ay Dios mío Ya lo he pinchado Lo he pinchado Lo he empalado Y ahora mismo Empiezan A ser empalados Absolutamente Todos los soldados Del campo de batalla Tío Los ha pinchado A todos Esto es una locura En el directo Dijimos que era Como el paseante oscuro Como el poder Del paseante oscuro Anterior Dios mío Dios mío ¿Quién falta? Pero si solo faltan Dos o tres Solo faltan Dos o tres A este tío Lo han vuelto Cien veces más poderoso Es capaz de Con un golpe Destruir a un ejército Tío Pero es que no lo destruye De una manera normal Es que te sale Un pincho por abajo Y te lo clavan al culo Una locura Una locura Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dios mío Dios mío Pobrecitos Esto me parece Una absoluta barbaridad Gente Una absoluta barbaridad Que se cargue absolutamente A todos De una habilidad De un nuevo superpoder Tío Bueno Pues nada, gente Esta es la nueva Este es el nuevo poder De Vlad El empalador Vamos a poner también El nuevo poder De barba negra Que bueno Este también lo vimos Lo vimos en el directo Pero que quede claro Y que quede guardado aquí El poder de barba negra Es levantar un brazo Invocar una buster Con una lluvia De cañonazos Mira, mira, mira Oye, ¿por qué? Pero si han tirado Solo cuatro cañones Barba negra Hijo mío Tira más cañones Ay, Dios mío Vamos a ponerle un poco más lejos Desde cuán Desde... ¿Cómo de lejos actúa? Ay, Dios mío Actúa desde muy Desde muy lejos Mira, 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 mira La lluvia de cañonazos Que cae Y bueno, cae en todo el grupo Aunque creo que no han sido para tanto No han sido para tanto Ahora, ahora La vuelve a invocar La vuelve a invocar La invoca cada poquito tiempo Mira, levanta de nuevo Levanta de nuevo la mano Y cae un montón de cañonazos Los invoca desde el cielo Y su pirata Que lo tendrá por ahí en el mar Por allí a lo lejos Yo que sé Pues dispara en los cañones Desde... Desde... Desde China Yo que sé Otro de los nuevos Superpoderes, gente Venga Vamos a ver otro Encima Por si no era poderosa Nuestra superguerrera Le han añadido Un nuevo poder, gente El poder De Girarri Invocar Un tornado brutal Que es súper chulo Y... Mirad Qué bonito Mirad Qué bonito Como levanta Absolutamente A todos los rivales Pero los ha matado Creo que no, no No hace mucho daño Pero desplaza Absolutamente Sí que hace daño Están muertos No, no, no Están vivos Están vivos Están vivos Pero es capaz de Mandar un ejército A volar con un tornado Tío Venga Ala, ala Le pegan entre todos Y la pobre Se la encargan Pero mola muchísimo El poder, eh Mola muchísimo Si tiramos aquí Tres o cuatro tornados A ver qué pasa A ver qué pasa Golpe mortal Tornado por cinco Ala, ala, ala Pero bueno Vale, si lanzan cinco tornados Esto ya es otra cosa Pero mira dónde ha mandado A ese pobre señor Y aquel Madre mía Gente, pero bueno Que se va volando Ala, contra la montaña Espectacular Espectacular El nuevo poder De la super guerrera Gente Y antes de ir Con los poderes Más espectaculares Gente Vamos a ver A nuestro querido Bob Al cual le han cambiado Bueno, Bob no tiene muchos cambios Le han cambiado la chaquetilla Se la han puesto verde Muy bonito Muy guapo Mira, toma, toma Pero él sigue dando Los mismos arbolazos Exactamente igual Dios mío Este Bob está gordo Este Bob está gordo Lo han cambiado Lo han puesto como una vaca Ay, mi pobrecito Ay, pobrecito No, 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 no Madre mía Está gordo Y no puede El otro está más ágil Está más fuerte ¿Quién ganarás? ¿El gordo o el flaco? No Ha ganado el flaco Mi pobre Bob gordo Mira el culo que tiene El bicho Madre mía ¿Pero qué se ha comido? Se ha comido cuatro vacas y media Bob, hijo ¿Pero qué te han dado de comer En la nueva actualización? Increíble Espectacular Gente Por favor 800 millones de likes O el culo de Bob Os caerá encima Bueno, si os cae encima Destroza vuestra casa y todo Porque esto es Me cago Pero si es gigantesco Espectacular actualización Gente Vamos con Artemisa Porque Artemisa También le han añadido Nuevos poderes Muy chulos A ver, a ver Vamos a poner aquí 800 soldaditos Antes de ver Los poderes más espectaculares Vamos a acabar Vamos a acabar con estos Porque Artemisa Tiene un nuevo poder En el cual carga Un tornado Que parece que es de hojas Y dispara sus tres flechas Que por cierto Son gigantes Estas también las vimos En el directo Y arrasan Y arrasan Con absolutamente Un ejército entero Mira, mira, mira Los tornados Como molan, tío Y mientras Ella sigue disparando Flechas pequeñitas Y cuando Madre, pero que Ah, no, no, no Los desplaza, eh Hará daño Pero no los mata Creía que los había matado Por un segundo Creía que los había matado Y Artemisa también Le han bajado un poquito El poder Hoy recarga de nuevo El tornado Toma Te vas a acercar tú a mí Pringao A tu casa Como mola La nueva Artemisa Y los efectos De las flechitas Que van dejando rastros De hojitas Que chulo Que chulo, tío Espectacular Espectacular Artemisa Y por supuesto También tenemos Al nuevo gigante Al cual le han añadido El poder Del aliento De hielo Mira Mira, mira, mira Este sí que ha aumentado Su poder Pero una locura, eh Una locura Ya no tiene que Pegar ni un puñetazo Simplemente Con mirarlos Con apuntar el aliento Hacia sus enemigos Los congela todo Parece que dura Un poquitín Y cuando se acabe El aliento ¡Poma! Ya sería puñetazo No, toma Venga, pega, gigantón Toma Ahora Y toma aliento En tu cara Madre mía Qué chulo, eh Qué chulo Gente, por favor Si me he dejado Alguna cosita En la, eso De la actualización Que no haya Que no se haya avisado Por favor Ponedlo en los comentarios ¿Vale? Que se entere todo el mundo Si me la he saltado yo Yo he ido leyendo Y creo Creo que me entero de todo Me faltan un par de poderes Pero si hay algo Que me he saltado Por favor Informadme ¿Vale? Otro de los nuevos Superpoderes Lo tiene El sensei Es capaz de disparar A ver Vamos a poner a uno Solo porque Esto Han cambiado También los shuriken Son mucho más bonitos Y cuando se enfada Cuando se enfada Crea Un tornado de shuriken Si le hay Madre mía Empieza Mira, mira, mira Lo de ellos Que lanza tío Lanza ochocientos mil millones De shurikens Y aquí no se acercan Y digo Madre mía Cómo mola esto Tío Cómo mola esto Podemos hacer un tornado Gigante de shurikens Vamos a hacerlo Gente Venga, vamos Vamos, vamos Ponemos así esto Y ponemos así esto Venga perfecto Y ahora A lanzar shurikens Todos Venga Superpoder Activado Solo lo ha activado uno Solo lo ha activado uno Maldita sea No lo sé Pero espectacular El nuevo Superpoder Gente Y después de la lluvia de shurikens Ya solo nos falta una cosa Una cosita Que bueno Esto es lo que más me impresionó a mí Esto es lo que más me impresionó a mí En el directo Esto fue absolutamente increíble El poder del nuevo shogun Que aparte de tener una nueva super katana espectacular Madre mía Tiene muchísima más precisión en sus golpes A ver Toma Madre mía Salta muchísimo más rápido Han aumentado el número de proyectiles Que puede desviar A ver, a ver Cuidado, cuidado Shogun hijo Ay Pero espérate No te lances así Que lo que queremos Ven es tu nuevo Superpoder 3, 2, 1 Ahora Ahora Le han añadido el nuevo superpoder Que se llama El corte Tornado Mira como atraviesa Un grupo De enemigos Y se quedan Todos Completamente Paralizados Gente Y cuando Cuando Él quiere Vuelve a activar su poder Y de esos enemigos Salen un millón de cortes Dios mío Nos corta Absolutamente A todos Como mola A ver, a ver Lo está haciendo tremendo Quiero que lo haga otra vez Quiero que lo haga otra vez Vamos compañero Vamos, vamos Vuelve a hacer el supercorte Mortal Salta para atrás Salta para atrás Vamos Antíbalo Antíbalo Ay Dios mío Bueno Ahora lo hace en el aire Lo hace desde el aire Porque él puede Se da la vuelta Carga su poder En su nueva espada Ay Dios Oye Se ha tirado en serio Solo a por uno Solo le ha dado uno Pero como eres tan abuso Un compañero Lo vuelve a activar Se da la vuelta El aire Activo Adiós Y salen todos los cortes Madre mía Gente Este nuevo poder Es espectacular Por favor Si queréis Nuevos episodios Probando todos Los nuevos poderes Pero en plan En serio En plan Haciendo cosas brutales Contra un millón De enemigos Y cosas así A ver, a ver, a ver Ahí los pillo todos Ahí los pillo todos Dios mío No lo he visto Ha pasado tan rápido Que no lo he visto Ay Dios Creo que los ha pillado todos Creo que están todos congelados Nadie se mueve El samurai Activa de nuevo Su poder Y van Todos muertos Tío Vale Este es uno de los bichos Más poderosos Contra ejércitos Este es un nuevo bicho El nuevo superpoder Una locura gente Una absoluta locura Esto hay que probarlo Centrando un vídeo entero Solo en él Esto hay que probarlo Contra gigantes Hay que probarlo Contra todo Contra todo 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 Pero absolutamente Todo Así que por favor Gente Si no queréis Pronto Dejad un montonazo De likes Porque esto va a ser Una locura En los nuevos poderes Quería hacer un vídeo Porque en el directo No sabía muy bien Lo que hice Lo que no hice Los poderes que vi Los que no vi No sabía que cositas Y bueno He decidido hacer un vídeo Agrupando Todas las cositas nuevas Y ya está Para que os queden claras Para que queden todas Bien centraditas Y bien Construidas Ahí en un solo vídeo Mira, mira, mira Activa de nuevo El superpoder Pasa y corta Y el otro También lo activa Y pasa Y los corta Y el otro También lo activa Pasan en todas Direcciones Madre mía Meternos en un círculo Uy Este también pasa Los van a cortar A todos Los van a cortar A todos Ahí está el primer corte Ahí está el segundo El tercero Se va a activar Ahí está el tercero Y ahí está el cuarto Que locura Gente Hay que hacer cosas Muchísimo más grandes Hay que enfrentar Los ejércitos Hay que enfrentar Los agigantes Así que por favor Si lo queréis pronto Montonado de likes Y los tendremos Porque esto va a ser Espectacular Nada más Gente Como siempre Ya sabéis Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Montonado de likes Para nuevos episodios Como siempre Muchísimas gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nada más gente Nos vemos Ala, ala, ala En el siguiente vídeo Mira como son Paralizados Y cortados Esto va a ser increíble Ya veréis Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!